Finaliza el programa que ha llevado a cabo la DR Sierra de Cazorla para dinamizar la IGP del Cordero Segureño en la que han participado los implicados en la cadena de valor de este producto Gourmet. Y en el Instituto Castillo de la Hiedra de Cazorla se ha clausurado con una charla magistral y un show cooking con tres recetas, una degustación de platos, quinta gama de la IGP del Cordero Segureño. Organizado por la Asociación de Desarrollo Rural Sierra de Cazorla, financiado por el Proyecto de Cooperación Europeo Líder para la Dinamización de la Identificación Geográfica Protegida del Cordero Segureño. Esta show cooking ha contado con el prestigioso chef murciano Cayetano Gómez, ejecutivo del restaurante Promenade de Murcia y uno de los autores del recetario La Rosa del Segura, en el que el Cordero Segureño es el protagonista. Dio una clase magistral donde, además de poner en valor la carne de esta marca de calidad, destacó que el cordero segureño ha evolucionado a platos gourmet de quinta gama, donde la conservación se hace por un sencillo sistema mise en place o preparación previa. Estamos hablando de corderos que tienen entre 70 y 90 días de vida, que los padres y las madres están pastando entre 1.500 y 2.000 metros, con lo cual tienen una genética extraordinaria, y bueno, están en un lugar único de la península ibérica, con veranos muy intensos de calor, con inviernos muy fríos. Un cordero que no es de producción de lana, con lo cual tiene menos aroma este característico del cordero, con lo cual estamos hablando de un producto totalmente gourmet, con unas calidades increíbles a nivel gastronómico, a nivel organoléctico, y luego, con todo lo que lleva a nivel cultural, la conservación de las zonas rurales, la salud de las zonas rurales, como poner en valor el tejido empresarial de las zonas rurales, donde un producto no es un gran producto si el que trabaja para él no se gana la vida dignamente. O sea que al final estamos trabajando porque los pastores y las personas que trabajan en torno al cordero segureño tengan una vida digna y que se pueda pagar por un cordero lo que vale. Junto a él, el profesor de cocina del IES Castillo de la Hiedra, Santiago Hernández, prepararon tres platos que degustaron los asistentes a esta show cooking para los alumnos, una oportunidad de conocer un producto que está siendo utilizado por los mejores restauradores, ya que tiene unas propiedades donde todos son ventajas en pro de la calidad, mediante una sencilla conservación y cocción a baja temperatura. A los alumnos les beneficia porque conocen un género nuevo, un producto nuevo que está en auge, que está en boca de todos los restauradores. Principalmente los alimentos de quinta gama lo que nos proporcionan a la restauración es que con un género de menor calidad, por decirlo de alguna manera, entre comillas, pero con una cocción a baja temperatura, en base al vacío, pues conseguimos productos con una terneza, con una suavidad, con una cremosidad que no se consigue con otras técnicas de cocinado. Además de esto, pues bueno, nos proporciona que el rendimiento de ese producto, bueno, no tiene merma porque es solo abrir el producto, calentar, regenerar y nosotros como cocineros tenemos que saber darle el punto a la salsa, el punto a la guarnición que cada restaurante considere oportuno con este producto. Broche final para unos talleres que se han desarrollado en Pozo Alcón, Cazorla y Chiyuevar para dinamizar la cadena de valor de la IGP del Cordero Segureño dirigidos a carniceros, a restauradores, ganaderos y comerciantes, entre otros.